Hola, estoy en el huerto que hace algunos años un hermano bondadosamente me ayudó a lo construyó. Y todas las primaderas sembramos o plantamos vegetales, verduras. Y hay una verdura que siempre, un vegetal que nos encanta en casa, el favorito de casa es el care. Pero en esta ocasión, quizá por la pandemia, no logramos conseguir las plantas de care. Estábamos un poquito frustrados porque no logramos conseguirlas, pero acabo de conseguir semillas de care. Y con esto quiero dejarte algunos principios o recordarte algunos principios de la palabra de Dios con respecto a la ley de la siembra y la cosecha. Número uno, todo empieza con una semilla. Lo bueno y lo malo se inicia con una semilla que se sembró en tu corazón y en tus pensamientos. Por eso es importante tener cuidado la semilla que permitimos que sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo segundo que quiero dejarte ver o recordarte es que cosechamos lo que sembramos. Así es sencillo. Si siembro tomates, esperaré tomates. Si siembro papas, esperaré papas. Si voy a sembrar care, obviamente tendré la seguridad que tendré care. Entonces, por eso, lo que tú siembras, eso recibimos. Sembramos acciones, actitudes, palabras. Somos el resultado de lo que hemos sembrado anteriormente. Tu vida, tu matrimonio, ahora mismo es el resultado de las siembras pasadas. Otro punto importante es que cosechamos en un tiempo diferente al que sembramos. Cosechamos en un tiempo diferente al que siembras. No siembras hoy y mañana tendré los vegetales. Esta semilla tiene, son 55 días para poder comerlas. Quiere decir que tendré que tener paciencia y fe de que algo está sucediendo. Por eso es importante fe y paciencia cuando tú siembras semillas. Bueno, platicaba con mi hija Michelle y decía, sería fácil ir al supermercado y comprarla, más rápido, menos complicado. Pero déjame decirte que nada hay, no hay como cosecha, hay una satisfacción tan grande poder cosechar lo que tú has sembrado. Y aquí hay un principio que quiero dejarte en tu corazón. Muchas cosas en el reino de Dios no podrás obtenerlas si primero no estás dispuesto a sembrar una semilla. No puedes comprarlas, no sencillamente puedes tomarlas. No las obtendrás hasta que no estés dispuesto a sembrar una semilla. Así que quizá ahora mismo tú estés esperando algo de Dios, estés esperando una provisión de Dios. Pero es probable que Dios esté esperando a que tú primero siembres una semilla. Lo otro que quiero dejarte ver es que cosechamos siempre mucho más de lo que siembras. Esto es un principio en lo bueno y lo malo. Siembras una semilla no significa que tendrás solo un fruto. Eso implica que si esperas y maduras, tendrás muchos frutos a partir de una semilla. Elige buena semilla porque la calidad de la semilla va a determinar la calidad de tu cosecha. Siembras lo mejor y obtendrás lo mejor. Y por último, como no habíamos tenido la oportunidad de conseguirlas, estoy un poquito tarde para sembrarlas. Eso podemos aprender algo. Entre más tardes en sembrar una semilla, más tarde cosecharás. Nada sucede si primero no estás dispuesto a sembrar una semilla. El valor de una semilla obviamente es que la tengas, pero no servirá de muchos si no estás dispuesto a sembrarla. Que Dios te bendiga con abundante semilla de fe y así tengas una abundante cosecha de bien en tu vida. Que Dios te bendiga.